En la Asociación Deportiva Departamental de Tenis de Campo de San Marcos, este fin de semana, viajará una delegación para participar en un ranking y buscar puntuación con cada atleta. La Federación de Tenis organiza los primeros torneos regionales y rankings, entonces teníamos el compromiso de presentarnos luego para poder preparar a los jóvenes que van a participar en el regional, que fue en Retauleu. A Dios gracias, clasificaron cinco y tres que estaban en el ranking, serían ocho los que viajan para el ranking nacional. ¿Cuándo se realiza, don Mauricio? Pues nos vamos este viernes, se juega sábado y domingo, ¿verdad? Y ya esto, y entonces ahorita estamos supervisando todo lo que es la preparación de los nuevos, porque como mira ahorita hay un número algo grande de nuevos y vamos a comenzar a trabajar. Los cenistas marquenses tienen la posibilidad de ir escalando en el ranking. También se ha integrado, tras el aval de Federación, un nuevo entrenador. Se trata de Javier Fuentes. Ya lo aprobó la Federación, entonces ahora ya vamos a trabajar dos aquí, porque por el mismo número de atletas, pues a veces no alcanza, en cambio así ahorita estamos trabajando bien, en lo que yo trabajo aquí, yo trabajo con los chiquitos y así pues se está corrigiendo muchas cosas que necesariamente teníamos que irla en las dos formas de entrenamiento. ¿Cuántos atletas van a viajar ahora este fin de semana? En total clasificados son ocho, ahora están tres que solicitaron por el ranking que tienen, les dieron inscripción, entonces son once los que van a viajar. Los niños pequeños están llevando su formación deportiva del tenis de campo, junto a Bautilio y Javier Fuentes, los entrenadores de tenis de campo en San Marcos, respectivamente. Reporta RJ Tarosco.